No sé por qué nos detuvieron. No tuvimos nada que ver en lo que nos detuvieron. Ahí está mi compañero ahí adentro. Él venía manejando. Y según que nos pasamos un acto, pero no, no, tranquilo. Están no tomados, ¿verdad? Nada, nada, nada. Tranquilamente. ¿Usted es...? Sí, y la cámara me puede apagar, Irene. No, ahorita no hay que apagar. No, les puedo mostrar. ¿Usted tiene poderes? Sí. ¿Cuáles? Yo poleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena. Bueno, yo como soy. Usted, usted es buena persona. También él. También ella, la niña. Señor, ¿así venía conduciendo usted? Claro. ¿O se ha tomado, ebrio? ¿Y qué? No he chocado. Pero puede chocar. Y mis 50 mil pesos que traía 100 billetes de a 500 son... ¿A qué se dedica usted? ¿Qué hace? Soy comerciante. Soy de promotora mexicana Gaitán. Calle 6630, 671-3333. Soy hijo del papá. O sea, soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe. Presidente de la Canaca. ¿Para qué? ¿Qué es eso? De la Canaca, centrales de abastos de la República Mexicana. Usted puede matar a una persona, así como anda, señor. Y a mí... ¿Se puede matar a usted? Mire, y a mí estos que... ¿Eh? Mire. Ay, véale. Apóntele bien. Me amarrán como puerco.